¿Qué es lo que los nutricionistas no quieren que sepas? Ellos, con sus buenas intenciones, atribuyen todos los factores de la salud a la alimentación. ¿Por qué? Porque es de lo que más conocen y lo que han estudiado. Y es normal. Que si los hidratos simples son malos, que si la carne procesada es mala, que si los lácteos no nos sientan bien, o el gluten, o el azúcar, o todo lo que son alimentos procesados. Y todo eso nos lleva a un montón de enfermedades y de problemas para la salud. Pues sí, todo eso es verdad, pero no es lo único importante. Ya que no pasa nada si de vez en cuando comes mal, comes comida basura, te comes una hamburguesa, unas patatas fritas, unos bollos o una tarta. ¿La alimentación es lo más importante? Pues, si esa es tu alimentación habitual, sí, tienes un problema. Pero, lo principal es tener una alimentación sana, pero no ser muy estricto. No estar todo el rato pensando en cómo te estás alimentando. Hay cosas más importantes por detrás. Por ejemplo, una es cómo comes, cuánto tiempo tardas en digerir los alimentos, si comes despacio. Eso va a influir en cómo disfrutas tu comida y cómo le das tiempo a tu sistema digestivo a digerirlo, a obtener todos los nutrientes de esos alimentos y asimilarlos. Mientras, si te comes todo, así, en 10 segundos, ¿qué va a pasar? Que al final te vas a sentir muy lleno y tu cuerpo se va a estresar, porque va a tener mucho trabajo que hacer y no le va a dar tiempo. De tal forma que esa manera de comer rápidamente no le gusta. Mejor comer lento, disfrutando, saboreando. Aparte de lo que comes, influye cómo te afecta a nivel psicológico lo que estás comiendo. ¿Por qué? Porque si empiezas a comer alimentos muy saludables o los conocidos como superalimentos, habrás oído hablar del brócoli o de la cúrcuma, si insistes en comerlos y a ti no te gustan, por ejemplo, todos los días, te cueces un brócoli y te lo comes. Pues seguramente será muy saludable para tu cuerpo, pero a nivel mental la experiencia no será nada gratificante. Puede que lo hagas una vez, dos, varias veces, pero a la larga, aunque te acostumbres, tu cerebro lo tendrá ahí asimilado como una experiencia negativa. Quizás cambies el sabor y te llegue a gustar, pero eso es un proceso lento. Pero si insistes en comer algo que no te gustó, la experiencia a nivel psicológico va a ser nefasta, porque va a hacer que poco a poco empieces a odiar ese alimento, cada vez te gusten menos, cada vez te gusten menos las comidas saludables o incluso la cocina. Por ese motivo, cómo te afecta a nivel mental lo que estás comiendo importa. Hay formas más inteligentes de comer, de comer tus alimentos saludables. Claro que sí. A nivel de la alimentación, hay otro dato muy importante que ha salido en los últimos tiempos a raíz de la investigación de Dan Bueter, que estudió las zonas azules o las blue zone, donde están las personas más longevas del planeta. ¿Y qué vieron curiosamente? Que en cada una de ellas comían de manera diferente. Su alimentación era diversa. Es por ello que no hay una alimentación que sea igual para todo el mundo, sino que dependiendo de cómo seas tú y cómo te sienten los alimentos, tu alimentación puede variar de la de tu vecino. Sí que es cierto que en estas zonas había componentes comunes, como que el 85% o 90% de la alimentación está basada en alimentos de origen vegetal, en carbohidratos complejos. ¿Qué pensarán los de low fat, low carb? Por ejemplo, en Okinawa comen mucho pescado, pero sin embargo en Cerdeña no comen pescado apenas, pero sí que comen muchos lácteos, pero de cabra y de oveja. Tienes que ir probando con tu alimentación. Otro ejemplo donde no solo una alimentación sana es lo más importante, lo vemos en los luchadores de sumo. ¿Y qué les pasa a los luchadores de sumo? Pues que se levantan muy temprano, están durante 5 o 6 horas haciendo ejercicio muy intenso y después comen, es decir, hacen el desayuno y la comida a la vez. No han comido nada antes y después de hacer este ejercicio súper vigoroso se ponen a comer, a comer comida muy saludable. Lo único que comen en gran cantidad, comen demasiado. Y luego, como están tan llenos, se echan a descansar durante todo el resto del día y luego vuelven a repetir el ciclo, a hacer ese ejercicio vigoroso, ese entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Que los luchadores de sumo lo que quieren es precisamente engordar, tener más masa, porque les viene bien para su deporte. Pero están comiendo perfectamente. En todo caso están comiendo de más. Y sobre todo, el momento en el que comen no es el adecuado, porque comen mucho después de hacer ejercicio y luego no lo consumen, luego no se sigue moviendo. Y además, en ese momento en el que comen, su cuerpo tiene mucha ansia de comida, porque lleva haciendo ejercicio muy intenso y tiene mucha hambre, con lo cual comen muy rápido y mucha cantidad. Pero su comida es muy saludable. Hay formas más inteligentes de comer, aparte de centrarte en si es saludable o no. Y como no, el ejercicio físico. Hay personas que comen de todo, incluso comida basura, comida rápida, y sin embargo, ¿tienen un tipín? Todos los conocemos. Pero, ¿están sanos? Pues habrá de todo. Pero lo que sí que es cierto es que el sedentarismo está por encima de las causas de muerte que la obesidad. Esto es una de las cosas que los nutricionistas suelen mezclar. Pero no, es peor ser sedentario que ser obeso. En un estudio se ha visto que si eres obeso pero estás en forma, tienes 1,6 veces más probabilidades de morir por una enfermedad cardiovascular que la media. Pero sin embargo, si tienes un peso normal pero no estás en forma, tienes hasta 3 veces más probabilidades de morir que la media. Es decir, el triple de probabilidades. Y me estoy acordando de un concepto, el de fofisano. Pues, si ese fofisano hace ejercicio, entonces sí está sano. Totalmente de acuerdo. En nuestros estudios se ha visto que, relacionado con las enfermedades cardiovasculares, un mejor predictor para la mortalidad cardiovascular, en vez de ser la tensión arterial, es la fuerza de agarre. Que se puede medir con un dinamómetro como este. Es más importante tener buena fuerza que tu tensión arterial. Están relacionadas para la mortalidad. Así que ya sabes, ejercitar esa fuerza. Y de aquí surge la eterna pregunta. Si el ejercicio físico compensa la mala alimentación. Quizá te acuerdas de un documental que hicieron en el 2004 que se llama Super Size Me, donde un americano comía durante 30 días comida basura para desayunar, comer y cenar. Tenía que comer hamburguesas, refrescos, patatas fritas. Solo podía comer lo que tenían en esa cadena de restauración tan conocida. Le hicieron análisis antes y después. ¿Y qué pasó? Pues que después de 30 días, tus análisis eran bastante malos. Había engordado muchísimo. No ya al cabo de 30 días, sino con solo una semana o 10 días. Era prediabético. Su tensión arterial había empeorado. Vamos, de todo. Me acuerdo que vi el documental hace poco que sin embargo le preguntaban a unos chabelitos por la calle si les gustaba la comida basura y decían que sí. Y ellos estaban esbeltos en forma. Decían consumir tres veces a la semana comida basura. Pero sí que dijeron una cosa muy importante. Que lo compensaban haciendo fondos o sentadillas. Es decir, utilizaban el ejercicio físico. Y aparentemente, por lo que se veía en el documental, a ellos les funcionaba. Pues lo que te quería contar es que, tiempo más tarde, hicieron otro documental. En este caso, lo hicieron aquí, en España. Que se llama Super Train Me. Muy parecido y queriendo parodiar el documental americano. Consistía en exactamente lo mismo, comer comida basura durante 30 días. Y también le hacían análisis antes y después. Le seguía un equipo médico. Pero había una variable fundamental que cambiaba. Que era que mientras que el americano tenía que hacer una vida normal y no podía hacer ejercicio. El de Super Train Me podía hacer todo el ejercicio que quisiera. Es más, tenía un montón de entrenadores y estaba todo el día haciendo ejercicio. Que si montaba en bici, que si correr, que si escalada, juegos, baloncesto. Todo lo que quisiera. ¿Y qué pasó? Después de pasar 30 días comiendo comida basura, que no era lo que él estaba acostumbrado a comer. Sus análisis, sorprendentemente, eran mejor al final que al inicio. Aunque él ya era una persona deportista, pasarse 30 días con un ejercicio súper intenso, pese a tener una alimentación nefasta, sorprendía. Porque sus análisis eran mejor. Evidentemente, esto no se puede mantener en el tiempo. Pero, para la pregunta que nos hemos hecho, que es si el ejercicio compensa la mala alimentación. Sí, los nutricionistas no te van a decir que la compensa. Pero, a las pruebas me remito. Así que ya sabes, busca el documental que está en Vimeo gratis y compruébalo por ti mismo. Como ves, la salud es muy compleja. La alimentación es un factor más muy importante, pero se relaciona con muchos otros que pueden influir positiva o negativamente. Si sientes que tu alimentación se descontrola, que conoces los alimentos saludables, pero eres incapaz de tener un plan de alimentación adecuado y quieres trabajar conmigo, contacta o en las tarjetas o ve a mi web y estaré encantado de ayudarte. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego.